Si aún no has dejado ese lugar Donde mil mentiras puedes escuchar Si el vacío que hay en ti quieres llenar Tienes que saber que hay algo mejor Si hay dolor sana tus heridas Si perdido estás tu camino hará Quieres ser libre, salvo Él derrumba tus prisiones, Él romperá Todas tus cadenas Hemos buscado luz en la oscuridad Y nos hemos desgastado por luchar Hemos buscado libertad donde no hay Debemos saber que hay algo mejor Si hay dolor, sana tus heridas Si perdido estás, un camino hará Quieres ser libre, salvo Él derrumba tus prisiones, Él romperá Todas tus cadenas Si lo has creído y recibido Si lo has sentido, lo puedes declarar Si lo has creído y recibido Si lo has sentido, lo puedes declarar Si lo has sentido, lo puedes declarar Si hay dolor, lo puedes declarar Si hay dolor, sana tus heridas Si perdido estás, un camino hará Quieres ser libre, salvo Él derrumba tus prisiones, Él romperá Todas tus cadenas Quieres ser libre, salvo Él derrumba tus prisiones, Él romperá Todas tus cadenas 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 Todas tus cadenas